Bueno, fracción algebraica. ¿Qué es una fracción algebraica? Es una fracción que tiene X en el denominador. ¿Vale? Entonces hay tres cosas que tienes que hacer. Simplificar. Para simplificar hay alguna en la que te voy a poner que tienen productos notables y que reconoce los productos notables. ¿Qué reconoce el producto notable? Pues que si te da esto, esto. Y esto. Se supone que del año pasado tú ya tienes que reconocer que esto es X más 2 al cuadrado, que esto es 2X menos 1 al cuadrado, y que esto es 3X más 2 por 3X menos 2. Perdón. 2X más 3 por 2X menos 3. ¿Vale? ¿Lo reconoce o no? Si tiene 3 y es positivo es un producto notable, porque el producto notable del primero es cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Entonces si tiene 3 y son positivas, tiene que ser algo parecido a esto. A sería la raíz, o sea, A tiene que ser X y B tiene que ser 2, porque 2 al cuadrado es 4. ¿Vale? Este es el segundo producto notable. Lo primero, ¿te sabes los productos notables? No, se me ha olvidado. Vale. Entonces, es que no, no puedo hacer nada, porque es que no, no se me ha olvidado. Bueno. Es que, se puede hacer bastante poco, con alguien que dice eso, se me ha olvidado, tú puedes decir, no, se me ha olvidado, no. Voy a recordar, me voy a poner, voy a sacarme ejercicio, y me los voy a hacer. Que también lo podría hacer, sí. Pero, más fácil, se me ha olvidado. Se me ha olvidado, no me voy a acordar, porque es muy difícil, y me lo tienen que explicar todo. Dice a tus padres, que te pongan un proceso, para ti solo, 4 horas al día, porque, si no, no vas a probar, ¿eh? Ya te lo digo. ¿Me has escuchado bien o no? Vale. Es mi humilde opinión, vamos. Igual, oye, igual tú crees que vas a probar, y ese. Bueno. ¿Ya haces los ejercicios de ayer? ¿Y no lo has hecho en tu casa? No. Un día que no lo has hecho, luego lo corregimos. Bueno, corregí. No lo podía hacer. Un día. No hay tiempo. Podría haberlo hecho y traerme alguna duda, pero no lo has hecho. Vamos, que estáis en primeros asideratos ya, que no sois niños. Bueno, en algunos tienes que reconocer esto, si no lo reconoces, pues... hay uno aquí que me gusta. ¿Eh? A cuadrado menos B cuadrado. Aquí tendría que factorizar el número 2, que creo que es menos 1. ¿Cómo no soplaba el viento? ¿Cómo no soplaba el viento? Yo voy a decir menos 3. Más el 1, menos 3 es 0, más 3 es 0. Entonces, factorizo el numerador, y el numerador me queda que es x más 3 por x cuadrado más 1. Si no lo ve, más vamos. Y abajo salgo x cuadrado por x más 3. y simplifico. Esa es una cosa, simplificar. Segunda cosa, yo no puedo, lo siento mucho, pero... no puedo ir más lento, no hay tiempo, y si quiere, bien, si no, pues nada. reducir a común denominador. Reducir a común denominador. Bien, hay que hacer el mínimo con un múltiplo de los denominadores, mínimo con un múltiplo de x, x por x más 1, y x más 1 es x por x más 1. Entonces escribo las fracciones, yo siempre las hago así, igual, de un poquito de sitio, aquí no hace falta que deje sitio, y lo que hago es meter lo que me falta. ¿Qué me falta aquí? Para el mínimo de un múltiplo, x más 1, pongo aquí x más 1, y aquí x más 1. aquí no me falta nada, lo dejo igual, y aquí me falta la x, meto la x. Y ya podría escribir esto, con esto en el denominador, este es el fallo común, que ponéis menos x cuadrado menos 2, cuando no es así. Y luego ya habría que operar esto. Ah, bueno, ya lo he hecho. Reducir a común denominador y sumar recta. Entonces,